Buen día, hoy quiero presentarles Paradigma Makeup, un lugar donde realzamos tu belleza. Paradigma Makeup es una empresa de venta de maquillaje 100% original creada con el fin de resaltar y cuidar la belleza de la mujer latina, brindando seguridad y confianza al momento de robarte todas las miradas. Nos encanta que te arriesgues a probar cosas nuevos. Por eso, te ofrecemos los precios más asequibles del mercado en las marcas de alta calidad, ya que somos importadores directos. Manejamos productos de las marcas Maybelline, L'Oreal y Milani. Te ofrecemos productos desde los $20,000 en adelante. Aquí podemos ver la variedad de labiales que tenemos. Tenemos brillos, labiales mate, coloretes, labiales líquidos y demás. Si te encuentras en Tunja, nuestros envíos son gratis. Si te encuentras en otro lugar de Colombia y tus compras superan el valor a $100,000, el envío te sale gratis. Manejamos pestañinas de las marcas Maybelline y Milani. También manejamos productos para las cejas, que te ayudarán a poblar tus cejas y darles un aspecto natural. Te ofrecemos paletas de sombras de alta pigmentación. Manejamos sombras en crema, sombras prensadas de glitter. También manejamos sombras líquidas, sombras metalizadas y pequeñas sombras para que cargues en tu bolso. Manejamos variedad de delineadores, como delineadores ergonómicos, delineadores en gel y delineadores líquidos. Disponibles en diferentes tonos. También te ofrecemos delineadores metalizados y escarchados. Para la preparación de la piel te ofrecemos el aceite de camellia de absorción rápida, que aumenta la humedad en tu piel para prevenir la sequedad y proteger del maquillaje. Te ofrecemos primers que reducen la apariencia de los poros y preparan tu piel para un uso más prolongado del maquillaje. Contamos con una gran variedad de contornos y correctores. Disponibles dependiendo el tono de tu piel, para que sea el más adecuado. Y se acomode a tus necesidades. Te invitamos a que conozcas la variedad de bronzers e iluminadores que tenemos para ti. Contamos con iluminadores líquidos, compactos y holográficos, que nos brindarán un brillo inigualable, ya que están hechos con micro perlas de iluminación ultra finas que brindan un brillo de apariencia saludable que dura todo el día. Sin olvidar nuestros plumbos compactos y sueltos. Para vocaciones especiales te ofrecemos hermosos detalles que podemos personalizar de acuerdo a tu gusto y presupuesto. Si te gustaron nuestros productos y quieres más información, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba paradigma make up o en Facebook como paradigma make up. También nos puedes contactar al número de WhatsApp 314-434-7757. Allí te brindaremos más información sobre los productos que te gustaron y te facilitaremos el catálogo para que veas los precios de cada producto. Recuerda que los envíos en Tunja son totalmente gratis y si haces una compra de 100 mil pesos fuera de Tunja, el envío también es gratis. Gracias por su atención.